hola qué tal mi nombre es frank arbey sanario flores y en esta ocasión o en este nuevo linux tip vamos a aprender cómo descargar archivos desde la consola bueno utilizando la terminal realmente y al mismo tiempo ver la transferencia de datos que tiene nuestra velocidad de transferencia de datos que tenemos contratado con nuestro proveedor de servicios de internet o isp vale no sin antes recordarte que si te gusta el vídeo y te han gustado los demás vídeos o anteriores vídeos no se te olvide suscribirte al canal seguirnos en las redes sociales que se encuentran acá en la descripción de este vídeo bueno continuamos o vamos manos a la obra primer comando dolo que te es uno de pronto los más conocidos por su facilidad de utilización cierto cuando lo que nosotros podemos descargar vamos a buscar acá una hizo y no la tenía preparada esto dónde está de bien de bien de bien bien de bien de bien vamos a ingresar a cada una hizo debian punto de ejem y esto vamos a descargar la m de 64 y la hizo 1 ah hay 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 bueno muestra en capas de un segundo que tengo que obtener la url listo ok eso entonces acá tenemos ya la url control shift v la estoy pegando entonces vemos que estamos descargando esta ISO y empezamos a descargarla automáticamente me empieza a descargar la ISO, me dice en donde lo está guardando, cierto me dice la velocidad de transferencia es importante que para saber la velocidad de transferencia lo hagamos fuera de hora o en un horario donde no exista tantas personas conectadas a la red, pues para que sea lo más real la prueba y el tiempo estimado ¿vale? ¿qué sucede? esta velocidad me está diciendo que estoy descargando a 1,02 MB por segundo, a la cual haciendo la conversión me da a entender que tengo 10 MB ¿vale? eso significa 10 MB, recuerda que no es lo mismo MB que MB ¿vale? listo, digamos que alcanzamos a descargar 45 y ¡pah! se nos cayó el internet por el que oye motivo digamos que se nos cayó el internet ¿cuál es la ventaja de esta herramienta? que ve bien que mira que hemos descargado 50 MB pero ¿podemos continuar desde donde nos quedamos? claro que sí vas a con indicar al comando de loadget que por favor continúe continúe en el último pedazo donde se quedó entonces mire que continúa en el 50, 53, 54 o sea, sigue descargando el archivo así se me haya quedado el internet o quise cancelar en ese preciso momento la descarga por el que oye motivo etcétera yo puedo continuar después con la descarga ¿listo? es muy importante que lo tengas en cuenta también no vayas a apagar el computador si vas a continuar descarga para después déjalo en suspendido ¿por qué? porque ocasionalmente eso queda en caché y a veces los identificadores de los archivos como tú sabrás esos son paquetes que se envían y se empiezan a acumular poco a poco y van formando el archivo algunas veces ese contador se reinicia cuando se reinicia la computadora así que hay que volver a empezar es una gran recomendación ¿vale? listo, ahí lo tenemos nos dice que bueno, estamos descargando a 700k bueno, a 7 megas digo, 8 megas acá bueno, etcétera listo esa es una de las herramientas que nosotros utilizamos como administradores para descargar pero Wget normalmente no se encuentra en todas las distribuciones o sea, no se encuentra previamente instalado la que sí es muy probable que encontremos instalado se llama CURL con C-U-R-L con esta herramienta nosotros vamos a eliminar el archivo que teníamos anteriormente listo lo mismo nosotros le podemos decir al sistema listo que por favor me descargue ese archivo que encontramos ahí y lo mismo él me dice la velocidad de transferencia que tenemos en este preciso momento el tiempo que tenemos estimado el tiempo que ha pasado etcétera el tiempo faltante el tiempo estimado esto velocidad de subida la la el promedio de descarga la velocidad de descarga cantidad de archivos recibidos de un total de tanto y el porcentaje que ya hemos descargado y lo mismo me dice la velocidad que estamos manejando en este preciso momento por nuestro ISP es importante para que no nos vayamos a confundir bueno y pasa lo mismo que con Wget ojo aunque estas dos herramientas son herramientas que tienen más funcionalidades como descargar un sitio web completo o descargar solamente ciertos archivos de cierto sitio etcétera acá solamente estamos tratando para descargar un archivo sencillo y adicional a eso saber la velocidad de transferencia de datos vale bueno vamos a cancelarlo vamos a ver cuánto descargo me dice 56 megas y efectivamente acá está muy similar a lo que estábamos hablando que sucede y es muy importante acá recalcarlo miremos que ahora vamos a continuar la descarga cambia un poco la estructura de diferencia de Wget como te das cuenta Wget puede ser un poquitico más sencillo cambio este puede ser un poco más entre comillas tedioso para aprenderse todas las opciones que tiene porque es que el curve tiene una gran cantidad de opciones también muy importantes no solamente funciona con HTTPS HTTP y funciona con una gran cantidad de protocolos adicionales listo le damos enter entonces cuando le damos enter él continúa en donde quedó vale vamos a ver que quedó quedó en los 56 megas acá lo encontramos vamos a volver vamos a ver ahora cómo está mire que ya subió a 72 76 77 si ves continúa descargando el mismo documento que por X o Y motivo cancelamos para la descarga recuerda que para cancelar tanto en DOLO en GET como en CUR basta con CTRL C y eso es todo vale bueno espero que este video te haya gustado recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales también recuerda que esos son videos complementarios a nuestros cursos de genio Linus que tenemos tanto en Udemy como acá en YouTube vale así que bueno no es más o no siendo más me despido nos vemos en un próximo Linus tip que sea